Chávez te informa con Carlos Chávez. En este caso, referente a lo del Día del Padre, bueno, seguiendo sus sugerencias de las mismas personas que nos han escrito, es por eso que se lleva a cabo este concurso de Constituyendo a Papá, que consiste en subir una foto del papá y, bueno, perdón, es mandarnos la foto a nosotros como DIFundicipal. Bueno, tienen hasta el día de hoy a las 12 de la noche para podernos mandar su foto. Nosotros en esta página la estaremos publicando el día de mañana a partir de las 10 de la mañana y podrá empezar la votación. ¿Cómo pueden votar? Bueno, con su reacción. La foto que tenga más reacciones, bueno, va a ser creadora del primer premio, que es un pastel y un premio sorpresa. El segundo y el tercer lugar van a ser igual, un premio sorpresa, pero va a ser acompañada de una pizza. Para que ustedes no salgan de casa, nosotros pues se los vamos a estar haciendo llegar hasta su casa para que puedan tener este pequeño detalle para papá. Y se dará a conocer, tendrán este lapso del sábado hasta el día domingo hasta las 12 de la noche. Nosotros hacemos la captura de las reacciones que tuvieron, o sea, a partir de las 11 de la noche las que tengan, pues ya no van a ser válidas. Y a partir de ahí, bueno, se van a dar a conocer el día lunes a los ganadores para que sepan quiénes fueron los primeros lugares. Sí, así es. Como bien lo mencionan en algunas situaciones, bueno, a las mamás se les festeja, se les hace su bien y bien por las actividades que hacen. Pero una actividad o un trabajo que no se reconoce, pues es el del papá. Reconocemos en DIF el trabajo que hacen día a día porque no es fácil dejar, pues a veces, a sus hijos en cuidado de alguien más y ellos ser los proveedores, ¿no? Los que protegen, los que cuidan, los que están. Ha sido muy buena la reacción, la verdad, hemos tenido mucha participación de las personas en los live, en todas las demás actividades. Nos han hecho llegar inclusive la foto de los trabajos que han hecho, varias de las actividades que ponemos, pues son de interés de ellos mismos. Contamos también con la participación, pues, de todos los especialistas con los que contamos en DIF. Y, bueno, a partir de eso, pues respondiendo dudas, aclaraciones. Sí, el DIF está muy preocupado por guardar la integridad de la familia, por cuidar este núcleo hermoso que es que los niños crezcan en una familia para tener ciudadanos sanos. Pero, sobre todo, bueno, que sean felices para poder contribuir a nuestra sociedad y es por ello que nos preocupamos por seguir salvabordándonos integridad. Invitarlos a que nos sigan, a que sigan a Chávez Noticias para que estén bien informados y, bueno, sigan nuestra página y que pronto nos volveremos a abrazar de corazón.